Hola, hoy aprenderás datos divertidos sobre jarras. Una de las plantas acuáticas más hermosas es el nenúfar. Esta planta ha sido clasificada durante mucho tiempo como una flor. Se puede encontrar en casi cualquier cuerpo de agua, río, pantano, lago. El tamaño del depósito y sus límites no son en absoluto importantes para determinar si los nenúfares crecen en él. Actualmente, los científicos han encontrado una gran cantidad de variedades de nenúfares. Una característica sorprendente de esta flor es que sus raíces siempre están bajo el agua y los brotes y las hojas están en su superficie. Esto le da a la flor singularidad y romance. Los científicos que estudian los nenúfares ya han contado unas 50 especies de esta flor. Solo 7 de ellos se encontraron en el territorio de la majestuosa Rusia. Esto puede parecer muy extraño, ya que Rusia es la cuna de los nenúfares. Los nenúfares deben distinguirse de las cápsulas de huevo. Estas plantas son muy similares porque están por encima del agua, pero difieren en el color de los cogollos. Los capullos de los nenúfares son blancos, pero las cápsulas tienen capullos de color amarillo brillante. Los nenúfares tienen un sistema de raíces grande y ramificado. Se sabe que las raíces se adentran profundamente en el fondo del reservorio. Las raíces también están saturadas de almidón. A menudo, las raíces de los nenúfares todavía se utilizan como fuente para hacer harina de almidón a partir de ellos. Algunas aldeas todavía recolectan semillas de nenúfares. Durante mucho tiempo, se han elaborado decocciones medicinales a partir de ellos. Pero con el tiempo, la gente comenzó a usarlos solo para preparar una bebida que rápidamente sacia su sed. Por su sabor, esta bebida se parece al café. Los nenúfares generalmente eligen lugares donde la corriente no los molestará. Sin embargo, a pesar de sus preferencias, se pueden encontrar en casi todos los ríos. Por primera vez, un nenúfar llamó la atención de los científicos solo en el siglo XIX. Desde entonces, empezó a estudiarlo. La primera ciencia en mencionar los nenúfares fue la biología. También puede decir con seguridad que a los nenúfares les gusta acurrucarse en aguas poco profundas. Pero los científicos han establecido hechos cuando el tallo de un nenúfar podía alcanzar de 3 a 4 metros bajo el agua. La profundidad no es un factor decisivo para la vida de los nenúfares. Si miras de cerca o nadas hasta los capullos de los nenúfares, notarás que solo las hojas de esta planta se encuentran en el agua. Los capullos de los nenúfares se elevan unos centímetros por encima de la superficie del agua. Pero desde lejos es muy difícil de ver. A pesar de que el nenúfar se puede ver en casi todos los cuerpos de agua, todavía pertenece a las especies de plantas en peligro de extinción. En este sentido, el nenúfar blanco ocupa una de las páginas del libro rojo. El nenúfar vive por un reloj biológico. Si lo sigues durante al menos un día, puedes ver cómo florecen los cogollos con el inicio del atardecer. Al amanecer, los nenúfares, escondidos de los rayos del sol, cierran sus cogollos e incluso pueden bajarlos bajo el agua. También son sensibles al mal tiempo. En un fuerte viento racheado o lluvia intensa, los nenúfares también se cierran y se sumergen en el agua. Así es como se protegen. Las propiedades curativas de los nenúfares han sobrevivido hasta nuestros días. A menudo puede leer en las anotaciones de medicamentos que la composición incluye hojas de nenúfares. La medicina tradicional sabe muy bien que el nenúfar blanco tiene efectos hipnóticos, antipiréticos, analgésicos y sedantes. Todas las partes de la planta están recubiertas con una sustancia especial que ayuda a repeler la suciedad. Por eso los nenúfares siempre están perfectamente limpios. Gracias a esta capacidad de los nenúfares, los científicos pudieron desarrollar pinturas y barnices que repelen la suciedad que se utilizan en la construcción. Si la información te resultó útil, puedes dar me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos pronto.